De Víctor, creo que viene en buena forma, la gente lo ha recibido bien, ya le comenté que vaya preparando la charla técnica porque jugó contra Proceso en el partido pasado y ahora tiene esa posibilidad, entonces creo que ya le di ese favor. El caso de los partidos es parte normal de los encuentros, sobre todo el que me interesa más, un poquito más, es el partido contra Chivas, que es el de torneo y que dentro de la participación de todo el equipo fue muy positiva, yo diría, no así en la definición, pero un equipo que genera, un equipo que produce acciones que llega tantas veces en lo personal me da cierta tranquilidad, como que ese es el camino que vamos a hacer, es mucho más difícil crear las acciones que fallarlas, así es que sé con la capacidad de los jugadores la plena confianza que existe en que en cualquier momento los goles vendrán. partido de preparación que tuvimos contra el equipo de River, es un partido, es un híbrido donde descansamos a muchos, tuvimos que hacer mezclas, cuidar los tiempos de los jugadores, entonces creo que me sirvió muchísimo porque vi varios jugadores que quería verlos en este contexto en un partido donde hay roce, el caso concreto, por ejemplo con el Bal, que va a estar expuesto a los contactos como se presentaron, el caso de Gobea, verlo en una realidad ante este tipo de equipos y a lo mejor también un Tola, que ver de qué tamaño está hecho los jugadores, y ver la continuidad y la regularidad de los otros elementos que vienen trabajando para darles el ritmo, entonces creo que a mí lo personal me dio muchos aspectos positivos para sacar una conclusión, es decir, nos enfocamos directamente ahora en el encuentro con su curso asumido. Como no, creo que ha cumplido con la expectativa que en un momento dado se ha venido desarrollando, el equipo ha venido creciendo, un equipo donde en dinámica creo que estuvo muy bien, tuvo la posición de la pelota en este primer encuentro contra Chivas, tuvo el control del partido, la generación, la llegada, no así como hablamos, la contundencia, pero en cuestión del contexto general es positivo para nosotros y lógicamente estamos en el trabajo permanente de buscar la definición, sé que esto va a llegar, eso hay plena confianza, los jugadores que tenemos son de alto nivel, se siguen presentando acciones como en el segundo encuentro también contra River, no está faltando ese último toque, pero seguimos con esa generación de los penales, siempre se está trabajando constantemente, hay varios que lo ejecutan muy bien, a lo mejor en los momentos es donde se ha dejado de tener esa concentración, pero se ha trabajado muy bien con todos ellos, o sea, eso no es ningún problema. ¿Y qué tiempo? No sé, eso lo trabajamos el día a día y en el torneo pasado iniciamos también perdiendo y después tuvimos la capacidad de sobreponernos a las adversidades. Yo considero que hasta el momento lo que se ha visto es la contundencia, la generación, el fútbol, la marca, el orden, la capacidad física, dominar en lo físico a Chivas no es fácil y sin embargo el equipo lo dominó de principio a fin. Entonces eso habla bien en el aspecto físico, seguiremos lógicamente trabajando y manteniendo, que es la parte más complicada, mantener al nivel en ese ritmo, en ese nivel, y lo que sí tenemos que buscar ser más contundencia, yo lo tengo que guiar por lo que, no por lo que vayan a decir si es mejor una línea de 5 o una línea de 4, yo creo que me sujeto a la característica de los jugadores y se manifiesta un equipo ahora, tenemos elementos para jugar línea de 5, tenemos elementos para jugar línea de 4, así es que eso creo que es una situación que se maneja conforme a los encuentros. Entonces eso va a ser variar, sí, él está en condiciones de poder participar, en el caso de Guzmán, acaba de participar en el primer encuentro que tuvieron ellos y eso habla que está en forma, hay sobre temporada y por cuestión de petición por parte de la directiva, hubo por eso este encuentro primero allá, ya que tenía algunos elementos con lesiones en el equipo de Tijuana y que se quedaba sin ese cuadro, por eso se quedó este partido para ello. Existieron un riesgo, desde luego. Dio tiempo para poder trabajar algunos aspectos específicos por el viaje, por lo corto de los periodos que tenemos y se ha hecho muy poco trabajo en ese sentido, pero desde luego que se avala uno a la capacidad que tienen los jugadores, a la contundencia que han tenido, los que hemos vivido esto sabemos cómo son los tiempos y en ese sentido estamos muy tranquilos y además llevamos un solo partido nada más, o sea, creo que es muy simple, a lo mejor en estos momentos hablar de lo que está pasando. ¿De cruzas visitas? De cruzas visitas, es un equipo que viene trabajando bien, que te dijo Raúl, ha hecho un buen trabajo, ha encontrado con los elementos que tienen ellos un esquema de 5, que él lo trabajó durante muchos años, cuando él jugaba, entonces está sacando el beneficio, es un equipo que tiene elementos importantes en el frente, así es que como todos los equipos hay que tener mucho cuidado, hay que estar con mucho orden y buscar en un momento dado con mucha determinación, saber pararnos bien o saber contrarrestarnos. Si nos vamos a ese tipo de circunstancias o situaciones, me quedo que le ganamos a Buelo 2-1 en aquella final, que les ganamos 2-1 en el Estado del Sur, entonces ese es el recuerdo que tengo y creo que en ese sentido me quedo con ese recuerdo. O sea, que si se puede ganar, si se puede ganar, eso es lo más normal que hay, ¿no? O sea, depende mucho de la actitud, sí sabemos que la Ciudad de México tiene cierta situación por la actitud, por la contaminación y por varios aspectos, eso es algo que no se puede dudar de eso, pero sin embargo también sabemos que todos los partidos se pueden ganar. Hay que tener gente al frente, eso, sin duda, para ganar tienes que poder, son varios aspectos que se pueden manejar, pero si no vas al frente, lógicamente que no vas a ganar. Eso tengo por segundo. Javier Arruto. Estoy pensando de esa manera, ¿no? Creo que los mexicanos tienen las mismas condiciones que cualquier otro técnico, o sea, ahí tiene conocimiento, capacidad, tiene todo, hay mucha gente, podemos hablar de, que a lo mejor tienen esa posibilidad de Ambrís, Miguel Herrera, Hugo Sánchez, para mí también, que no le han dado esa posibilidad, que tienen la característica y la personalidad. Yo creo que hay que armar un buen grupo que permita en un momento dado tener un buen trabajo, gente que en un momento conozca y que pueda realmente transmitirle todo lo que se requiere a los jugadores. Hoy está en un periodo muy bueno y tiene que tener todo lo que tenga el técnico, debe de reunir muchas condiciones para poder llevar a cabo un buen trabajo. Entonces, eso, ojalá que se defina por un técnico mexicano, creo que sería lo mejor. No hay pierde en ese sentido y muchos de los técnicos que han estado son los que han llevado muy bien a la selección mexicana, así es que no tiene por qué no.